Bienvenidos a un nuevo espacio de Valladolid Dialoga. ¿Cuántas veces hemos escuchado este término que tan poco gusta en la provincia de la España vacía? Esto no agrada porque se está trabajando mucho en conseguir que ese término que tan poco gusta como la España vacía se convierta en la España de oportunidades. Y de hecho, si algo ha traído consigo la pandemia ha sido la digitalización. Y ha sido el que cada vez más se pueda trabajar donde se quiera porque todo está mucho más unido a través de Internet, a través de redes sociales y a través de otros mecanismos que nos permiten trabajar, vivir donde queramos, pero trabajar de una manera más global. De ellos de lo que vamos a hablar hoy en Valladolid Dialoga, vamos a hablar de esto y también vamos a hablar de cómo la COE, junto con la Diputación de Valladolid, pretende ayudar a las empresas y a futuros empresarios que a lo mejor están al otro lado y dicen ¿Qué hago ahora? ¿Cómo emprendo? ¿Qué opciones tengo? A lo mejor las opciones están en esas poblaciones, en esa provincia, en esas localidades y en esos municipios que quién sabe. De esto vamos a hablar en los próximos minutos y esto es Valladolid Dialoga. Empezamos por saludar a Víctor Alonso. Muy buenas, vicepresidente de Diputación de Valladolid, Víctor. Hola. En la línea de lo que estaba comentando, la España de oportunidades es lo que se está trabajando desde la Diputación de Valladolid, ¿verdad? Sí, muy buenas tardes a todos y sin duda alguna en estos momentos de pandemia, en estas situaciones, lo que ha ocurrido con el medio rural es que es un territorio lleno de oportunidades, lo era antes, pero ahora lo que se ha puesto de manifiesto es con una realidad absoluta, como puede ser una mejora de calidad de vida, estar en espacios más abiertos que en otros lugares está más complicado. Para tener esas oportunidades tiene que ir acompañada de determinados servicios y también, como no puede ser de otra forma, de Internet. Internet, que tiene que llegar a todo el territorio de la provincia de Valladolid, es fundamental. Se lo reclamamos a las administraciones competentes que nos tienen que dotar a todo el territorio de Internet para que la digitalización que necesitan absolutamente todas las empresas sea posible para ser más competitivas, para tener mayor productividad y un mayor empleo en el medio rural. ¿En qué momento estamos ahora mismo en la provincia de Valladolid en cuanto a Internet? ¿Cuántas localidades, cuántos municipios no tienen un Internet para poder desarrollar su actividad laboral? A ver, yo creo que lo que intentamos es que todo el territorio provincial tenga un Internet de calidad, no un Internet, un Internet de calidad que tenga una capacidad de conexión para que una empresa de alta digitalización o que necesite la banda ancha, ahora en el Valle Esgueva se ha puesto en marcha un proyecto para que los 15 municipios del Valle Esgueva, pues tengamos banda ancha, tengan la oportunidad absolutamente cualquier empresa, cualquier persona que quiera vivir en el medio rural de poder trabajar con una absoluta normalidad como que estuviera en cualquier punto de España en el momento más urbanizado, en el lugar más urbanizado. Ángela de Miguel, muy buenas, presidenta de COE en Valladolid. Bueno, vamos a comentar también, porque hoy se viene a hablar de varios puntos, de uno que es te acompañamos, uno digitalízate y otro consolídate, que son un poco el proceso en el que la COE quiere ayudar a las empresas de la provincia de Valladolid. Sí, efectivamente, son una de las cuestiones, como bien empezabas tú en esta serie de Valladolid Dialoga, uno de los objetivos que tenemos es utilizar todas esas oportunidades que además después de la pandemia yo creo que son claras y que nos da el mundo rural y que además compartimos totalmente con la Diputación de Valladolid. Y desde luego de su mano, pues estamos tratando de apoyar e impulsar medidas para que las empresas y los autónomos de nuestra provincia puedan realmente tener esa oportunidad de crecer y ser más competitivos y también generar empleo, que es uno de los objetivos y ahora con tanta necesidad que tenemos, pues de luego tenemos que trabajar todos en esa línea. Y como bien decías, pues tenemos varias líneas, te acompañamos, que lo que hacemos es apoyar y ayudar con tareas de asesoramiento a las empresas, buscando siempre esa competitividad, se está trabajando con muchísimas empresas de la provincia. Tenemos también el programa Digitalízate, porque como bien sabemos hoy en día, pues el mundo digital nos ofrece muchísimas oportunidades. En esta línea se trabaja en dos maneras, con las empresas más pequeñas, pues enseñándoles las herramientas básicas y pues temas de ciberseguridad, de redes sociales, de certificados, etcétera, etcétera. Y luego por otro lado con empresas ya de mayor tamaño, pues haciendo networking donde se puedan compartir buenas prácticas. Y el programa Consolidate, que llevamos varios años, en el cual lo que hacemos es trabajar con empresas, haciéndoles un diagnóstico de consultoría para que, bueno, pues ayudarlas a crecer, a que puedan dar el siguiente paso. Y desde luego está teniendo resultados muy buenos, porque ya hemos visto cómo se está fijando población, se está fijando empleo y se está contratando más. O sea, que los resultados son realmente espectaculares. Tenemos también con nosotros a Francisco Rodríguez San José, alcalde de Urueña, que mejor me ha decidido que invitar al alcalde de un municipio como el de Urueña, que seguro que si se sabe llevar, teniendo en cuenta que es la Villa del Libro, habrá muchas librerías que puedan decir, pues yo opto por hacer mi vida en Urueña y seguramente comercializar los libros que tengo en Urueña a todo el mundo, ¿no? Sí, desde luego. Todas las librerías que hay actualmente en Urueña venden casi su totalidad de los libros a través de Internet. Internet que, bueno, a veces funciona del todo bien, funciona no bien, pero sí que necesitamos en Urueña, por ejemplo, tener fibra. Los vecinos, ¿qué es lo que más le reclaman a usted para poder seguir estando en el municipio de Urueña, seguir viviendo allí? Sobre todo la calidad de vida que da un pueblo, no lo da, como decía Víctor, el mundo rural ahora mismo, en la época de la pandemia, sobre todo, creo que da mucha calidad de vida ahora mismo. Tenemos también con nosotros a Fernando Ovellero, ¿verdad? Soluciones integrales válidas. Hablemos un poco de soluciones integrales válidas de cara a un pequeño empresario que a lo mejor hace queso, pongámonos el caso, ¿no? ¿Cómo se le puede ayudar para que dé ese siguiente paso? Hombre, él tiene que ser consciente de dónde está su mercado. Ahora mismo el mercado es global. Ahora su competencia no es el quesero de al lado, que hace un queso de otra forma, de otra manera, con unos matices. Ahora el mundo, todos los quesos del mundo son su competencia, pero tiene también la oportunidad de distribuir sus propios quesos a cualquier parte. Entonces, es fundamental que sea consciente que tiene que llegar a más gente. Lo bueno que tiene, que no tiene que irse él a llevar queso por queso a las casas de la gente, sino que tiene que utilizar las herramientas que existen ahora mismo para ir mejorando y ir poco a poco evolucionando en ese proceso. Claro, en este punto en el que estamos. ¿Cuesta llegar a los diferentes municipios a alguien que lleva 15 años trabajando en cualquiera de los municipios de Valladolid, que va con su empresa, que a lo mejor todo su negocio lo ha hecho con el entorno, lo ha hecho solamente con Valladolid Capital, y decirle, no, pero es que ahora tu negocio tiene que estar también con León, con Madrid, con... El problema es que no es una opción, es que es lo que hay. Ahora mismo la competencia no está siendo el quesero que tengo al lado, la competencia está siendo grandes plataformas que están, no se sabe muy en dónde, y que están constantemente moviendo furgonetas por todos los países, y que si tú puedes tener el mejor queso del mundo, pero si no es capaz de llegar a ellos, a los clientes, no lo vas a vender. Entonces, los clientes de al lado de tu casa posiblemente encuentren quesos franceses o quesos italianos o de otro país, que a lo mejor le llaman más la atención que el tuyo, porque puede que hasta ni lo conozca. Pero también es verdad que el francés también va a encontrar el queso de aquí. Exacto. Y también puede ser que lo acabe degustando. Al final, se está globalizando todo y tenemos que estar ahí con ello. Tenemos que seguir la corriente en esta ocasión, hay que seguir con ello, y lo que hacemos ahora es escuchar algún testimonio. Digitalízate. Soy la gerente de Tiedra de Lavanda. Es un centro de interpretación dedicado al mundo de la lavanda, ubicado en el municipio Vallisoletano de Tiedra. Se trata de un proyecto que ha derivado de una explotación agrícola dedicada a producir lavandas en nuestra provincia. Y lo que hemos montado es un centro de interpretación para que la gente que visita los campos también pueda visitar y conocer algo más sobre el mundo de la lavanda. Justo cuando estábamos implementando la tienda online, hemos coincidido con el programa Digitalízate. Y, por tanto, hemos participado en Tordesillas, en el municipio de Tordesillas, en un taller que se realizó. Y, posteriormente, fue un poco el inicio de la primera publicidad en redes sociales que realizamos con la tienda online de Tiedra de Lavanda. Nos ha venido muy bien en esa fase inicial, ese apoyo de Diputación y Confederación Vallisoletana de Empresarios. Justamente estábamos empezando con el funcionamiento de nuestra tienda online de productos naturales de Tiedra, elaborados con esencias de lavanda de nuestros campos. Y, justamente, se nos presentó el programa Digitalízate. Y, bueno, hemos participado en él. Primero hicimos un taller en Tordesillas, de modo grupal, y luego tuvimos un asesoramiento individualizado con una técnico. Y, bueno, pues realmente nos vino muy bien en ese momento. Fue antes de Navidad, antes de la campaña de Navidad. Y empleamos parte de la subvención recibida a publicidad online y a, bueno, poner un poco en marcha temas en las redes sociales. Ahora vamos a hablar de un proyecto que es Te Acompañamos. Ahora nos lo entraremos más a hablar de ello. Pero sí que es verdad que este proyecto que vamos a hablar podrán, todas las personas que nos estén viendo, que tienen su negocio en la provincia de Valladolid, bien no sea Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero, Medina del Campo, Valladolid Capital, podrán acogerse a ello. El proyecto te acompañamos. Comentemos cómo nace. Bueno, pues la verdad es que hemos vivido un año muy convulso. Hemos visto cómo ha habido unos cambios de normativa. Las empresas han estado muy perdidas este año pasado. El 2020 ha sido un año muy complejo. Y una de las cosas que nosotros llevamos observando desde hace mucho es que las empresas a veces necesitan asesoramiento. Asesoramiento en temas muy variados, en temas medioambientales, en temas legales, en temas laborales. Y, bueno, pues una de las cuestiones que hacemos con la Diputación de Valladolid es poder ayudar a todas las empresas de la provincia a responder o solucionar todas esas dudas y consultas que puedan tener. Y para ello lo hacemos de dos maneras. El que necesita una consulta, pues nos la puede hacer directamente a través de Te Acompañamos. Y luego también, pues vamos por los diferentes municipios para atender ya de manera presencial a todos los empresarios del municipio. El 7 de mayo, por ejemplo, pues estaremos ahí en Urueña. Tenemos, por ejemplo, Buecillo el 5 de mayo, que es mañana. Nava del Rey el 6 de mayo. Urueña el 7 de mayo. Mojados el 10 de mayo. Lo voy a decir todos para que. Simancas, 11 de mayo. Valoria la Buena, 12 de mayo. Medina de Ríoseco el 14 de mayo. Peñafiel, 17 de mayo. Fresno el Viejo el 18 de mayo. Y Pedrajas, de San Esteban, el 19 de mayo. Todos estos días se va a poder ir, bueno, se va a ir y se va a ayudar a los empresarios de cada uno de estos municipios. ¿Qué se pretende con ello? ¿Y qué se consigue? Bueno, yo creo que es fundamental el asesoramiento. El asesoramiento cercano y adaptado en cada momento. Pero desde el inicio de la puesta en marcha o de querer montar un negocio, es fundamental el saber dónde queremos montarlo, cómo queremos montarlo, hacia quién dirigirnos, lo comentábamos anteriormente, cómo promocionarnos, todo ello lo hacemos a través de los distintos convenios que venimos desarrollando y en especial con COE, con el que nos estamos hablando ahora mismo en el convenio actual. A partir de ahí, el asesoramiento en un momento tan cambiante como el que tuvimos el año pasado, en el que nos tocó cambiar absolutamente el presupuesto entero para adaptarnos a una nueva realidad, a una nueva situación que venía por la pandemia. Tuvimos que cambiar un cambio de financiación para apoyar a aquellos sectores en una situación más complicada, pero no solo estaba el apoyo económico, que es fundamental, es fundamental el apoyo a la hostelería, a la restauración, al comercio, en definitiva, a numerosos sectores, al turismo que hemos puesto en marcha a través de distintas iniciativas, además pactadas junto con COE y otros colectivos, sino que también era fundamental el adaptarse a las nuevas situaciones y a las nuevas realidades legales y en ese aspecto la COE está haciendo un trabajo fundamental en el asesoramiento a las empresas, como hemos dicho y destacándolo, acercándose a la COE y también la COE acercándose a los distintos municipios, siempre de la mano de la Diputación de Valladolid y si quisiera recordar también a la Oficina del Emprendedor, el teléfono de la Oficina del Emprendedor, en 947-4747, que para cualquier cuestión se dirigen a la Diputación, que estamos en perfecta sintonía con la COE en este campo y en cualquier otro sentido de necesidades que necesiten las empresas de la provincia de Valladolid. Bueno, Fernando, comentando un poco, ustedes se dedican a asociaciones integrales, pero seguramente se hayan encontrado con diferentes empresas, ¿qué es lo más común encontrarse en una empresa dentro de nuestra provincia? ¿En qué es donde le especifican dónde tiene que poner el foco o en qué no están prestando la suficiente atención? No sé muy bien a qué te... ¿Qué es lo que más se falla en la provincia cuando se les da algún tipo de consejo, cuando se habla con ellos? ¿En qué es lo que más se repite? ¿Qué es lo que más está fallando? Hombre, principalmente cuando uno quiere montar un negocio y emprende esta aventura, se te abre un mundo de posibilidades y sobre todo la incertidumbre de saber si lo estás haciendo bien. El tener al lado gente que te está diciendo, estás bien ahí, es por este camino, tienes estas opciones y tú vas tomando esas decisiones y una vez, evidentemente, las decisiones las han tomado las empresas, pero el sentirte acompañado, el sentirte respaldado por organismos, por entidades que están a tu lado y que en un momento dado puedes levantar el teléfono y consultar directamente a una persona que acaba siendo amigo tuyo y con el que te va a dar esa solución o ese apoyo o el saber, bueno, pues yo dar una opinión a lo mejor aunque no estés en el buen camino, es decir, bueno, pues vamos por aquí. ¿Ocurre mucho que no están en el buen camino? Bueno, como todo en la vida, uno va aprendiendo, esto es como cuando eres padre, al final vas aprendiendo por ensayo y error, vas haciendo cosas, entonces si eres capaz de estar con los ojos abiertos y estar escuchando e intentar aprender, luego evidentemente la decisión la tomas tú, pero ellos que ven otros ejemplos como el tuyo y lo han pasado antes, siempre te pueden aconsejar, luego evidentemente la decisión es tuya y luego el mercado te deja ir hasta donde llegues. Y el mercado decidirá, a lo mejor uno lo está haciendo bien, pero bueno, no acaba de dar en el punto. Vamos a ver otro testimonio. Somos una empresa dedicada a la fabricación y ingeniería de electrónica y cableado. Estamos ubicados en un entorno rural como es Boicillo, más concretamente en el Parque Tecnológico de Boicillo. Desde el año 2000 venimos desarrollando nuestra actividad. Fundamentalmente está enfocada al sector industrial. Somos especialistas en trabajar, en colaborar con empresas de iluminación, de automoción, AGV, etc. Y en este sentido, la COE Valladolid se puso en contacto con nosotros porque estábamos interesados en participar en el programa Consolidate, financiado por la Diputación Provincial de Valladolid. Y digamos que accedimos a participar justo en un momento en el que se estaba produciendo lamentablemente la crisis sanitaria de COVID que todos conocemos. Y nos pareció muy interesante porque nos puso a disposición de las empresas, más concretamente de la nuestra, una consultoría, horas de consultoría, y en el que pudimos trabajar un plan de acción y en los que pudimos determinar cuáles eran las amenazas, las debilidades, las fortalezas y las oportunidades que se iban a producir por esta crisis sanitaria. Bueno, estábamos comentando lo que tiene que ser la digitalización, lo que es que te acompañen en el proceso. ¿Cuántas veces van al municipio, allí, al ayuntamiento, las empresas, pidiendo algún tipo de ayuda, no digo económica, sino tipo de ayuda para la hora de ejecutar esa labor? La verdad es que, bueno, acuden poco, pero sí que nos preguntan qué se puede hacer para mostrarse en Internet al mundo. Bueno, dentro de la digitalización, hablemos de ello, ¿en qué consiste cuando una empresa dentro de la provincia de Valladolid dice, venga, yo sí, yo me quiero lanzar, ahora yo hago mi producto, mañana, ¿qué ocurre muchas veces? Que dice, pues como quiero gastarme lo justo, o quiero gastarme, porque tampoco me da para más, me hago una página web que ya está medianamente hecha, la lanzo, y a lo mejor a veces no funciona, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Bueno, la verdad es que cada empresa requiere cosas diferentes, entonces hay que tener muy claro el público objetivo que tienes, el producto, y cuál es la mejor estrategia de venta que puedas hacer. Y luego dentro de la digitalización también tenemos muchas cosas, no solo las herramientas de venta, sino las propias herramientas que tú puedes tener para ser más competitivo dentro de tu propia empresa, porque, bueno, dependiendo al papel cero y otra serie de cuestiones que también se hace, depende de la actividad. Con lo cual, al final, no hay una receta mágica para todos, porque si no estaríamos todos iguales, sino que lo que hay que trabajar, y por eso es tan importante la consultoría individualizada, que es un poco lo que tratamos de hacer en estos planes con la Diputación de Valladolid, adecuarnos y adaptarnos a la realidad de cada empresa, y ver un poco qué necesita, qué tiene, cuáles son tus puntos fuertes, qué te diferencia de los demás, y cuál es ese mercado objetivo que cada uno tiene un mercado distinto, porque, bueno, y eso es un poquito como tenemos que hacer, unos trajes a medidas adaptados a esa realidad que tiene cada una de las empresas. Y de ahí, pues estos programas que hacemos individualizados y con consultoría individualizada, porque si no, está muy bien la formación genérica, pero luego eso hay que pasarlo a la realidad de cada una de las compañías. Hay que puntualizarlo, exactamente. Claro, dentro de lo que, por ejemplo, un municipio como Urueña, que dentro de lo que son las... La visita va a ser el 7 de mayo. ¿Cómo va a ser la visita de los diferentes ciudadanos de Urueña, los vecinos de Urueña, que se puedan acercar? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo hacen? Pues a través de la inscripción en la COE, o ir directamente al Centro L.A. Miguel de Libes, para que la COE les asesore a los pequeños empresarios autónomos de lo que tienen que hacer, bien para montar su negocio, que hay algunos emprendedores ahora mismo que están en fase de emprender el negocio, o para los que hay, que les digan las ayudas y demás que hay. ¿Usted, en el sentido del pueblo, cuántos nuevos emprendedores está viendo con potencial de poder instaurarse en Urueña y tirar para adelante? Sí, ahora mismo hay en ciernes dos negocios, un hotel y un restaurante, que sí que ya ha pedido ayuda a la COE, que están hablando con la emprendedora que está llevando. Y luego, en cuanto también a las librerías, ¿en qué punto estamos ahora mismo, teniendo en cuenta el año que llevamos? Y pues las librerías sí que, gracias a Internet, han estado vendiendo durante este año de la pandemia libros y siguen también en el mercado a través de Internet, no solo de las visitas de los fines de semana, sobre todo, que hay de turismo, sino que están a través de Internet vendiendo bastante. Seguimos viendo testimonios, testimonios de digitalización. Es importante que cuando estamos viendo este espacio, si ustedes se ven reflejados, están viendo que les surgen diferentes preguntas, que no lo dejen en un programa de televisión, ni mucho menos, pónganse en contacto con la COE, pregunten y seguramente les puedan ayudar a llevar a cabo ese sueño que ustedes pusieron en marcha o quieren poner en marcha de emprender. Lo vemos. Soy Raquel, vicepresidenta de la Asociación Despierta Tudela y Herrera. Tengo una librería en Tudela de Duero. Y bueno, desde el COE nos han ayudado mucho a la hora de asesorarnos en cuanto a las ayudas que había a raíz del COVID, nuevas normativas y demás. Desde la asociación creamos un proyecto que nos pareció muy interesante, que es crear una plataforma de venta online con los miembros de la asociación. Nos informaron de los talleres que había, que nos ayudaban un poquito a abrirnos nuevas posibilidades en cuanto a la situación que había. A raíz de hacer este taller, con las ayudas que nos dio Diputación, hemos podido mantener la plataforma, pagar el mantenimiento de la plataforma, sin que nos cueste nada a nosotros directamente, evidentemente, durante un año y medio. El Ayuntamiento de Tudela nos ayudó con la implantación de la plataforma. Desde el COE nos ayudan bastante porque, además de informarnos sobre todas las ayudas que hay, para todos, luego a título personal nos van informando de las ayudas o subvenciones que puede haber que nos puedan interesar a nosotros a título particular. Creamos un proyecto, una plataforma de venta online, que nos pareció muy interesante para sacar adelante negocios que, en este caso, por la situación del COVID, lo tuvieran más complicado a la hora de sacar sus productos y demás. La plataforma se llama eloasisdecastilla.com y allí se pueden ver, no todos los negocios, desafortunadamente, pero sí que se pueden ver bastantes negocios, pues te puedes hacer una idea general de todo lo que constituye la asociación de Tudela. Y desde ahí, podéis optar a comprar productos, bien haciendo la reserva y luego yendo a recoger en tienda, o bien llevándolo a casa, como cualquier plataforma de venta online. Muy interesante todo lo que se está escuchando en Bayo de Dialoga, pero también hay que tener en cuenta algo. Uno, cuando monta un negocio, se preocupa mucho de que el negocio esté bien, nos gastamos dinero en acondicionarlo, pero nos gastamos lo mismo o tenemos la misma preocupación con la visión que tienen nosotros de manera online. Comentemos eso, Fernando. Sí, es una cosa muy importante. Yo creo que todas las facetas del negocio tienen que estar profesionalizadas. Nadie piensa en construirse un hotel y pensar que te lo va a hacer mi sobrino porque hace buenos castillos de arena. Entonces, también cuando vamos a hacer una página web, cuando vamos a hacer una campaña de mailing, hay que buscar profesionales que te acompañen. Si no los conoces, pues ayudarte en las asociaciones o en los organismos que te puedan acercar a ellos. Es importantísimo ser profesional en todos los aspectos, no solo en la parte tradicional, sino en estas nuevas tecnologías que a veces las dejamos un poco de lado y es lo último que hacemos y en lo que menos se invierte. Creo que es importante buscar ayuda también profesional en ese sentido. Parece que se da por hecho, bueno, tengo aquí algo, ¿no?, para ir... La frase de la página web me la hace mi sobrino, yo la he oído así de veces. Entonces ya dices, bueno, pues entonces, mal asunto. Vosotros, desde Soluciones Integrales, ¿cómo os ha ayudado la COE? Acompañándonos, acompañándonos y decirnos a veces las cosas que estábamos haciendo mal. Evidentemente nosotros tenemos un objetivo, tenemos una meta hacia la que vamos, y, pero bueno, el camino a veces hay que ir labrando y estar siempre a tu lado y saber que siempre hay una puerta abierta en la que, un teléfono al que podemos recurrir y que te das ese apoyo o ese, bueno... La COE para vosotros ha sido un compañero de viaje importantísimo y esencial, ¿no? Sí, sí, es fundamental. Desde el primer momento, sobre todo al inicio, que tienes muchísimas dudas, no sabes muy bien qué hacer, además, sobre todo cuando ya es una etapa de tu vida, que no es con 20 años, sino que ya, bueno, has pasado por otra serie de situaciones y empiezas un nuevo negocio y hay que tomar decisiones importantes y entonces buscar, por lo que hablábamos, de la profesionalidad. Ellos son profesionales en el acompañamiento. En el asesoramiento. Bueno, se nos acaba ya el programa, no tenemos mucho más tiempo, pero Ángel, así que me gustaría que comentaras a los espectadores cómo ponerse en contacto con vosotros y, sobre todo, lo que hemos estado comentando aquí, cómo lo pueden llevar a efecto. Bueno, pues al final nos pueden encontrar perfectamente en internet, C.B. Valladolid, estamos en la Plaza de Madrid y estamos ahí abiertos a todos los empresarios, emprendedores, gente que tenga proyectos para tratar de acompañarlos y, por supuesto, vamos a estar muy cerquita de ellos porque vamos a recorrer toda la provincia, o sea que muy cerquita de donde quieran estar, ahí vamos a estar acompañados de los extraordinarios alcaldes que tenemos en la provincia de Valladolid y, por supuesto, de la Diputación de Valladolid que tanto se preocupa por las empresas que pregunten, que se informen. La clave del éxito es esa formación, estar preparados, contar con buenos profesionales, saber cómo hacer las cosas. Cuando somos muy pequeños, a veces no los tenemos internos, pues hablemos y preguntemos con profesionales, como bien nos ha comentado Fernando, eso puede ayudar muchísimo a las empresas que todos tenemos el mismo objetivo aquí y es tener las empresas más grandes, competitivas, fijar población y tener una provincia cada vez más rica y nuestros pueblos cada vez más llenos. Francisco, como alcalde de un municipio de la provincia como Urueña, qué bien escuchar todo esto y sentir que quien apueste por su municipio se va a sentir respaldado. Desde luego, el apoyo de la Diputación y de COE es muy importante para establecer los proyectos en el mundo rural. Esperemos que haya muchos y los podamos contar en un futuro y la Diputación siempre de la mano de grandes empresas, por ejemplo, como la COE, para ayudar y que de verdad lo que decíamos con lo que habíamos empezado este espacio, que realmente se entienda la provincia de Valladolid como una provincia de oportunidades. Sin duda alguna, la provincia de Valladolid es un territorio próspero donde están surgiendo empresas, como lo comentaba el alcalde de Urueña, donde están dos en breve para ponerse en marcha nuevas con el acompañamiento de distintas organizaciones como COE en la que nos encontramos y con unos magníficos empresarios que van recorriendo toda la provincia y a lo largo de todos los municipios y esperemos que con el acompañamiento de la Diputación, tanto con ayudas directas para el emprendimiento, para el mantenimiento del empleo, para la internalización, para la formación, para la innovación y para la financiación, pues que podamos que la provincia de Valladolid siga teniendo un mayor número de empresas, más grandes y un mayor número de empleos a poder ser posible. Y sin duda alguna, pues que todas las personas que tienen alguna inquietud, alguna duda empresarial, o bien que se dirijan a la Diputación de Valladolid o a cualquiera de las organizaciones colaboradoras que estaremos encantados de acompañarles. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Es verdad que hoy no ha habido una tertulia como tal, pero sí que es muy interesante también en Valladolid Dialoga hablar de estos espacios en el que ustedes sientan que si están empezando un proyecto de vida como es crear su empresa, emprender o lo tienen en marcha, no se sientan solos. Ahí seguramente en la COE tendrán, como nos decía Fernando, un aliado, un compañero de viaje, para que en ese proceso saber en qué nos estamos equivocando y si no nos estamos equivocando, seguir acertando y seguro poder apostar por la provincia de Valladolid. Esto es Valladolid Dialoga y muchas gracias por haber estado ahí. ¡Gracias!